Continuamos celebrando los 49 años de la institución educativa Julio Gutiérrez Solari. Bueno, hoy miércoles 28 se está llevando a cabo la Feria de la Diversidad. Vamos a visitar los diferentes stands donde vamos a encontrar comida de la costa, comida de la sierra, comida de la selva. Encontramos también un poco de tecnología, así que acompáñenme. Bueno, hemos llegado al stand de primer grado C. A ellos les ha tocado preparar potajes de la región selva. Vamos a hablar con una madre de familia, ¿verdad? Ella nos va a comentar cuál ha sido la preparación de los potajes. A ver, ¿qué tenemos por acá? Coméntenos, por favor. Buenos días. Bueno, nosotros hemos hecho de primeros el plato que se llama tacacho. Está hecha a base de plátano verde, machacado, manteca de chancho, chicharrón de chancho, chorizos y cecina de chancho. Su preparación es de que el plátano se fríe, se machaca, se mezcla con la manteca de chancho, los chicharrones de chancho y se fríen las cecinas con los chorizos. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver, ¿por allá? Los tragos. Ah, los tragos. A ver, vamos a ver por acá con los tragos. A ver, buenos días, ¿qué tenemos por acá? Coméntenos, a ver, región selva, de la selva su encanto. ¿Qué encontramos? Tenemos la chicha de la selva, el jugo de cocona, el masato, la guajina, ubachado, miel de abeja, que se llama ya colmena, y el chuchuaxi. Háblanos un poco de la chicha, ¿qué diferencia encontramos? No sé si se ha probado la chicha, bueno, la chicha que tenemos acá, ¿no? La chicha del norte. La chicha del norte es diferente como la chicha de la selva. La chicha de la selva se lo hace a base de maíz especial, que es de allá, que es suave. Se le echa el maíz de pan, chancaca, piña, canela, anís y la hoja de higo. Vamos a probar el masato. Me han recomendado que pruebe el masato. Vamos a ver cómo es esto. Primera vez en mi vida que voy a probar. Me imagino que me va a gustar, ¿no? Porque de la selva su encanto siempre. A ver. Está bueno, ¿ah? Está bueno. Muy bueno. Está bueno. A ver. Espectacular. Bien, bien. Ahí va a haber borrachado. Continuamos recorriendo todos los stands y ahora hemos llegado a la región sierra. Estamos para acá con una madre de familia, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Karin Suárez. Señora Karin, ¿qué tenemos a ver acá en la feria? Vemos el chicharrón, el mote. Cuéntenos, ¿qué más encontramos por ahí? Chicharrón con mote y la bebida que no puede faltar, que también es de la sierra, la rica chicha y la ensalada de cebolla. Ahora, cuéntenos un poco de la preparación de la chicha. ¿Ustedes lo han preparado? ¿Cómo ha sido? Coméntenos. No, la chicha nos ha donado una madre. Ah, ya, les ha donado. Bueno, ¿algo en especial que tiene alguna característica de repente que tiene que tener el mote o el maíz para poder preparar? Bueno, nosotros lo hemos zancochado, ¿no? Primero lo hemos remojado y luego el primer hervor, el agua, lo hemos botado para volverlo a zancochar. Y nada más, eso es todo, la carne la hemos condimentado pues con su ajo, su sal, para que quede rico, ¿no? De un día para otro, eso sí. Y hemos conocido los stands de primer y segundo grado. Ahora nos dirigimos al stand de los alumnos de tercer grado. Vamos a ver qué encontramos por acá, qué diversidad gastronómica. Por acá vemos que les ha tocado región costa, ¿verdad? Tercer grado. Vamos a ver quién nos puede dar algunas declaraciones por acá, ¿sí? Buenos días, hola. ¿Con quién podemos hablar? ¿Quién ha sido la encargada de la preparación de todos estos potajes? Pues estamos con la profesora Pilar Rodríguez, ella nos va a comentar un poco de los potajes que han preparado en la región costa, ¿verdad? A ver, coméntanos profesora, ¿qué tenemos por acá? Bueno, en esta oportunidad a nosotros nos ha tocado preparar arroz con pato, papalauancaína, mazamorra morada, chicha morada, ¿no? Es lo que nos correspondía a nuestro grado. Háblenos un poco de la preparación de arroz con pato, ¿verdad? Sí, háblenos un poquito, algún secreto de repente en especial que debe tener. Bueno, el secreto del arroz con pato es que lleva cervecita negra, ¿no? Muy aparte de los ingredientes que se utiliza, el culantro, el ajo, la cebollita picada, ¿no? El ají escabeche, también debe llevar cervecita negra, ese le da el saborcito, el toque del sabor para el arroz con pato. ¿Quién ha sido la encargada de preparar todo esto? Por supuesto, las mamis, los chicos, los docentes y toda la institución educativa Julio Gutiérrez Solari. Que hoy están celebrando sus 49 años. 49 de vida institucional. Claro que sí. Ahora vamos a conocer entonces, a ver qué hay por acá, empezamos por este lado. Esto me parece que es... Los Juanes. ¿Cómo se preparan los Juanes? A ver. Bueno, los Juanes es un arroz verde con gallina y envuelto en una hoja típico de la selva. Por acá, ¿qué más tenemos? A ver. Acá mi alumna les va a decir en qué consiste este plato. Es Juanes con pacacho, cecina y sorisa y su plátano frito. Ya, plátano frito. Por acá hay una especie de plátano frito también por ahí. Es el plátano frito y estos son los Juanes. Es otra presentación de los Juanes, ¿no? Sí. Ok. Por acá vemos un... ¿Esto qué es? Mira, 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 mira. Con su pollito, ¿no? Es un chicapi. ¿Cómo, cómo? Un chicapi. Un chicapi. ¿Cómo está preparado el chicapi? Con maní, yuca y... ¿qué se llama? Y gallina. Por acá tenemos también... Tenemos aquí la charapita. Ah, la charapita. Y eso se puede acompañar con... Con todos los potajes que ves a la vista. Por los 49 años de la institución educativa. Bueno, nos trasladamos al siguiente stand donde también han preparado... Acá tienen ceviche mixto, ¿no? A ver, ¿quién ha sido la encargada de preparar el ceviche mixto? ¿Quién nos puede comentar un poquito? Pimienta, yinomoto, sal, apio, cancha también, su yuca, su gamote. ¿Ustedes son del sexto grado? De. Como ustedes son la promoción, ya están a punto de... Bueno, dejar el colegio. Inician una nueva etapa en su vida. Una barra para su colegio, ¿ya? Coordinen rapidito una barra. A ver, coordinen una barrita. Nosotros no terminamos acá. Nosotros continuamos a seguir nuestros sueños. ¡Bravo! Mira, aquí está. Esta es la presentación del ceviche mixto. Se ve bien bueno, ¿no? Y también está bien rico. Eso. Todo es para nosotros, ¿no? Sí. Todo para nosotros bien. Gracias, chicas. Suerte. Ah, su respectivo cubierto. Nos vamos a disfrutar de nuestro ceviche. Qué rico se come acá. Ah, lo vamos a probar. Ay, ay, ay. Ok. A ver, ayúdame con esto, por favor. Bueno, eso, ahí está. A ver si le gustó, ¿no? Coge el micro. Saludos para la promo, sexto B. ¡B! El ceviche. ¡Sexto B! ¡Sexto B! ¡Sexto B! El ceviche. El ceviche, el ceviche de sexto B. Está rico. Pero sin mentir. No. Se lo juro que está, pero espectacular, ¿ah? Bien rico. Felicitaciones. Hemos llegado hasta este stand donde no hay comida, pero hay algo más importante. Así como alimentamos el cuerpo, es importante también alimentar el conocimiento. Y estamos con un proyecto muy importante denominado La Mochila Viajera. A ver, coméntenos un poquito de qué trata este proyecto, por favor. Bueno, este proyecto que trata de La Mochila Viajera, está acá, tenemos la biblioteca en el colegio, para los niños que lo lleven a su casa una semana, de ahí lo regresan, lo leen porque hay libros, Biblia y el cuaderno también que es el viajero que llenan ahí todos los niños. Entonces, digamos que esta es una mochila donde contiene libros, ¿no? Para que los niños lleven a su casa a leer. Sí, eso es lo que contiene acá La Mochila Viajera, que ya estamos como cinco años que estamos acá con este proyecto de la ONG de Werbicho. Acá a un costado nada más de este proyecto muy importante, La Mochila Viajera, hemos encontrado tecnología, ¿verdad? Ustedes, chicos, ¿de qué grado son? Sexto D. Sexto D. ¿Cuál es su nombre? Rodrigo. Rodrigo, cuéntame, ve un proyecto de tecnología muy importante, háblanos un poquito. Este es nuestro proyecto, es la mariposa como extractor de agua. ¿Le podemos hacer una demostración? Claro que sí, a ver, vamos a ver, acá los chicos nos van a hacer una pequeña demostración del trabajo que vienen desarrollando a medida que tú nos vas haciendo la demostración, nos vas explicando un poquito, entonces, ok, ahí está. Echamos el agua, ¿no? Ahí. Ahora, ¿el agua así que genere movimiento? Sí, para los embríos, que a veces no hay mucha agua, genera, para que absorba agua del subsuelo, es como, transforma como un agua, un pozo subterráneo. O sea, entonces, esto es para sacar agua del subsuelo para emplear los cultivos, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí de esa manera podemos ver que es una simulación de cómo podemos regar un ocho para los embríos. Y con este proyecto somos ganadores de los Juegos Florales de Robótica 2019. ¿Dónde ganaron ese importante concurso? ¿Dónde fue? En el Colegio San José de la Esperanza. Ustedes han sido entonces los ganadores. ¿Qué lugar ocuparon? El primer puesto. El primer puesto. Oh, cariño. Al igual que los alumnos del nivel primario, los estudiantes del nivel secundario también fueron partícipes de la Feria de la Diversidad. Hoy día, en este concurso, ha sido muy difícil por cuanto sea presentado por regiones y determinar cuál plato es más rico es casi una tarea imposible. Yo creo que todos los que han participado son ganadores porque son parte de la cultura y la cultura se tiene que respetar sea cual sea. Ha habido ciertos parámetros que nos han permitido diferenciar y ha ganado Cajamarca en esta oportunidad. La Pugna, la diferencia con el segundo puesto es de dos puntos y la Libertad con siete puntos. La Libertad también estuvo ahí entre los primeros, pero la presentación, la exposición de los muchachos permitió diferenciar las cosas. Como su nombre lo describe, esta es la Feria de la Diversidad. Es por ello que encontramos stands en donde los mismos alumnos brindaron consejos de educación sexual y sentimental a sus compañeros. Estamos con los alumnos del tercer grado en este stand. Ellos están explicando todo lo referente a educación sexual, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es su nombre? Samuel. Samuel, cuéntame, ¿de qué trata acá el estado? ¿Ustedes qué están explicando para ser un poco más exactos? Exactamente, nosotros tenemos dos temas, embarazo precoz e ITS. Este tema se está haciendo para orientar a la adolescencia a reducir un poco el grado de intensidad porque ya mayormente ahora está aumentando el embarazo precoz y debido a ello también aumenta las ITS, infecciones de transmisión sexual. Acá lo que se busca es que el adolescente conozca y reaccione acerca de esto, para que conozca causas y también maneras de prevenirlo. Ahora, ¿cómo has visto tú la recepción por parte de tus compañeros? De repente, ¿cuáles han sido las inquietudes que más te han consultado? Lo que más les ha inquietado es ver estas imágenes porque ellos no conocían, mayormente los conocen por síntomas, pero nunca han visto una imagen tan real como se ven acá, cómo quedan realmente y cómo esto puede generar, hacer efecto en sus futuras generaciones. Bueno, Leticia, coméntanos, a ver, acá estamos viendo empaques de galletas, de golosinas y dice, ¿qué tienen en común estas imágenes? Explícanos un poco, por favor. Bueno, vamos a relacionarnos con las parejas. ¿Qué pasa en los adolescentes? A veces, algunos piensan que están enamorados, pero fácilmente se ilusionan. De un día a la noche se enamoran, pero luego aparece otra persona, otra chica, otro chico, ¿y qué pasa con su relación? Lo botan a la basura. Lo mismo que hacemos con los papelitos y lo arrojamos. Más dicho, ese amor está basado en diversión. ¿Por qué? Porque, digamos, duran a veces un mes y a veces ya solamente para diversión o para jugar, nada más lo tienen. Obsesión. Se obsesionan a veces con la chica y, como dijo mi compañero, a veces no tienen ni su privacidad a los chicos porque se van a buscarle al salón y otras cosas. El capricho, no lo dejan en paz al joven o a la chica. La finalidad por la cual se desarrollaron estas actividades fue para fortalecer las habilidades de los estudiantes. Bueno, estamos en la verbena, estamos organizando el festival de danzas, la exposición de pintura. Esas actividades dentro de las fiestas aniversarias. Ahora, ¿qué buscan ustedes como institución educativa organizando estas actividades? ¿Cuál es la finalidad de todo ello? Bien, básicamente desarrollar habilidades. Sobre todo lo que son habilidades, lo que hoy se llaman habilidades blandas o habilidades sociales. Cuando los chicos trabajan en grupo, tienen que coordinar, tienen que comunicarse entre ellos, evitar pelear, trabajar en equipo. Entonces, todas esas habilidades se desarrollan cuando ellos bailan, cuando ellos hacen este tipo de actividades artísticas. Bueno, de cada salón, de 30 chicos, bailan 29. Entonces, todos casi están en las danzas y están pintando, están participando en todas las actividades. De esta manera, estamos finalizando el Festival de la Diversidad Cultural por los 49 años de la institución educativa Julio Gutiérrez Solari. El día de hoy hemos podido apreciar platos típicos de la costa, sierra y selva. Hemos apreciado también, por supuesto, danzas. Hemos podido ver que los alumnos han participado con charlas muy importantes relacionadas con educación sexual y también con el amor. Así finaliza esta importante actividad.